Hola, yo soy Abigail Varela Basurto. Hola, yo soy Adriana Lisset Ramírez Soto. Y somos docentes en formación de la Escuela Normal de Tecama. Pertenecemos al club de lectura Ángeles Mastreta. Para comenzar, ¿es cierto que el amor lo cambia todo? El día de hoy, nosotras les venimos a recomendar un libro maravilloso, que seguramente tienes que leer si te gustan las novelas románticas, y si no, también. El título de este libro es Todo Todo. ¿A poco no has oído hablar de esta increíble historia escrita por Nicola Young, publicada en el 2015? ¿No? ¿De verdad no? Entonces te hablaremos un poco sobre ella. Esta historia se centra en una chica llamada Madeline Weaver, que no ha salido de su casa en 17 años, pues ella sufre de inmunodeficiencia combinada grave, o mejor conocida como el caso de los chicos burbujas. Juan no le permite tener contacto con el mundo exterior, pues de hacerlo, podría morir. La casa en la que vive está cerrada herméticamente. Cada que alguien entra, tiene que pasar por un proceso de desinfección cauteloso. Ella toma clases en línea, tal vez esto te suene algo familiar, y sus pasatiempos son leer libros, escribir reseñas muy cortas y publicarlas en la web. Ella vive únicamente con su mamá, que afortunadamente es doctora, pues su padre y su hermano murieron en un accidente cuando ella era pequeña. El único contacto que tiene con el exterior es mediante internet y a través de los grandes ventanales de su casa. Pero su vida da un cambio drástico cuando se muda Holly, su nuevo vecino, de quien se enamorará perdidamente por sus ojos color azul como el mar. ¿En verdad que es una historia que te va a encantar? ¿Verdad, David? Claro que sí, Liz. En mi opinión, es una historia hermosa. Y sin duda, su simplicidad es lo que lo hace especial. La edición del libro es muy colorida. Y créanme que leerlo es toda una experiencia. Pues no únicamente te encuentras con el texto escrito. A la narración la acompañan dibujos, gráficos, mensajes de WhatsApp, capturas de pantalla, reflexiones, elementos que acompañan al texto que hacen que esto sea una maravilla y algo súper diferente de leer para el público juvenil. ¿En verdad les recomendamos leer este libro? Pues si bien habla acerca del amor y puede llegar a ser un poco empalagoso para algunos, no se centra únicamente en el amor de pareja. También habla acerca de la familia y sobre todo del más importante, del amor propio. Pues se necesita mucha coraje y valentía para salir adelante de cualquier circunstancia que se nos presente. Entonces, ¿qué esperas? Es momento de que agregues este libro a tu nueva lista de deseos. Nosotras somos Liz y Abby. Nos vemos en otra ocasión. Adiós.